Domingo 23 de Julio Domingo 23 de Julio En el marco de la sexta octava de la gelaguetza magisterial y popular En Asunción, Nochixlán, Oaxaca A las ocho de la noche En el monumento a los caídos Super eventazo de lujo Llega por primera vez El lujoso verano de Tierra Mixtaca Los veros veros de la chilena Mixtaca Grupo soberano de Tierra Mixtaca Este es el gusto que nadie me quita Soberano de Tierra Mixtaca En el monumento a los caídos Este domingo 23 de Julio En el marco de la sexta octava de la gelaguetza magisterial y popular Están todos cordialmente invitados Evento completamente gratis